hola en este vídeo vamos a construir un isograma como ya lo hemos hecho antes pero ahora le añadiremos el análisis de la curtosis y el coeficiente de asimetría como pueden observar aquí ya tengo los datos del retorno de inversión de intel para el 4 de enero de 2016 al 22 de julio de ese mismo año estas fechas ya las hemos trabajado antes para empezar a construir este ejercicio voy a iniciar haciendo lo que ya también hemos hecho antes que es obtener los datos estadísticos utilizando herramientas para el análisis entonces ya sabemos hay que irnos a datos verdad y acá está análisis de datos vamos a utilizar esa herramienta para obtener los estadísticos del retorno de inversión ese retorno de inversión que ya anteriormente lo hemos trabajado pues ya sabemos que tenemos que para escoger los estadísticos utilizar la estadística descriptiva vamos a darle aquí aceptar no y igual ya sabemos esto no tenemos que escoger vamos a empezar desde aquí tenemos que escoger el rótulo e irme a todos los valores numéricos del retorno de inversión que yo ya lo saque desde antes no ya lo hemos trabajado y decirle que rótulos en la primera fila y el resumen de estadísticas lo cual me va a arrojar esto no por supuesto ya tenemos aquí de nuevo ya lo hemos hecho antes identificamos pues la media no está bien la media la mediana es diferente dice que no hay moda no tenemos aquí medidas de dispersión desviación de estándar varianza en la muestra pero también tenemos aquí la curtosis recordemos este dato 7.31 y el coeficiente de acilometría es menos 1 también podemos ver que nos da el rango no el rango de datos donde tenemos el mínimo eso quiere decir que la acción el retorno de acción el mínimo fue de menos 9 hasta 350 fue su máximo está bien esos son los datos que ya hemos obtenido no aquí voy a simplemente darle un poco menos de decimales no vamos a dejarlo en 4 no ahí tenemos estos datos ahora como necesitamos construir un histograma vamos a hacer tomando en cuenta los datos que inicialmente tenemos vamos a hacer los intervalos pero ya no vamos a hacer nosotros a mano los va a hacer excel antes de pasar a eso hay que recordar por favor estos datos no veamos cómo está la media como está la mediana pero veamos también la curtosis y el coeficiente de asimetría si ahora lo que voy a hacer es regresarme aquí a los datos ya saque los los el resumen de estadísticos que eso normalmente se tiene que hacer pero ahora quiero construir un histograma lo que voy a hacer es que me voy a ir a datos de nuevo y vamos a hacer digamos el rango de frecuencias no ordenarle a excel que lo haga no entonces voy a análisis de datos y como pueden ver aquí abajito dice histograma ahí le voy a dar a aceptar y bueno el rango de entrada son todos los valores de la variable no por supuesto que va a ser esto el mismo retorno de inversión ahí voy los escojo todos y después me devuelvo el rango de clases lo tenemos que dejar vacío porque esos son los intervalos que va a calcular excel bueno le digo que es rótulo no que es el rótulo o sea tiene título la los datos que escogí y le vamos a dar a aceptar y como podemos ver aquí lo que creó lo que aquí nos creó es la tabla de frecuencias aquí donde dice clase es el intervalo los intervalos esos que sacamos a mano normalmente cuando hacemos los histogramas a mano pues nos lo da excel automáticamente está bien entonces esos son los intervalos pero como se lee esto bueno se lee así no la frecuencia 1 significa que un día la acción de intel estuvo menos nueve punto y tantos no eso es lo que indica el intervalo hay que recordar que los intervalos indican el límite superior de cada intervalo o sea cuando hacemos los intervalos en el histograma hay que recordar que tomamos un valor el menor valor y el mayor para hacer un solo intervalo y aquí nos da aquí específicamente el límite superior de ese intervalo otra vez este es el día y se obtuvo menos nueve de valor de la acción o sea perdió ese día es un bajón importante y acá que vemos no pues lo que vemos es que aquí hay un intervalo no en cincuenta días tuvo este valor la acción entre ese uno punto veintiuno pero inició anteriormente con cero punto cero seis en cincuenta días tuvo uno punto veintiuno si esos son los intervalos bueno en el siguiente vídeo seguir explicando cómo ya construir el histograma y hacer un análisis de la curtosis y el coeficiente de asimetría puedes parar este vídeo en este momento en este momento Gracias.